hoy les voy a mostrar cómo vamos a hacer una gradación de color de la fotografía que ustedes tengan vamos a usar cámara raw el filtro de cámara raw y elegí dos fotografías porque son muy diferentes entre sí esta que está muy saturada y a esta que le falta saturación entonces vamos a comenzar con la primera que esta señorita que está acá sobre el pasto y vamos a duplicar la capa control j y la vamos a convertir en un objeto inteligente esto lo hacemos porque queremos guardar los ajustes convertir en la gente inteligente ok vamos a filtro filtro de cámara raw y acá van a ir hasta la opción mezclador de colores por defecto siempre está así lo que nosotros haríamos sería modificar ir modificando cada uno de los tensores y entonces con eso podríamos obtener distintos distintas tonalidades dentro de nuestra en nuestra imagen lo que vamos a hacer en esta ocasión es irnos a la opción que está al lado del mezclador que dice el color de punto y acá con el cuenta gota vamos a seleccionar alguno de los colores que están dentro de la imagen voy a comenzar con este naranja me voy a hacer un clic y ahí ya me sale cuál es el color que elegimos entonces acá vamos a comenzar a comenzar a hacer la gradación me voy a situar dentro de este esquema y voy a empezar a mover fíjense acá donde ustedes lo llevan va a ir cambiando el color de la imagen entonces voy a buscar un tono que yo considere es interesante para la fotografía eso me gusta acá va a correr mucho el ojo de cada uno del artista que haga esto algunos les va a gustar más otros menos exagerar con con los tonos lo voy a dejar ahí ahora voy a elegir otro color pero de los verdes pues ya tengo los los tonos cálidos ahora voy a ir a los verdes voy a volver a elegir la el cuenta gotas y voy a elegir un verde en cualquier lugar donde haya verde y ahora hago lo mismo exactamente lo que hice hoy acá con el rojo con el naranja perdón lo vuelvo a hacer con el verde fíjense lo estoy saturando le estoy quitando saturación y voy viendo dónde queda mejor ahí estaría voy a ver voy a ver el antes y el después este es el antes y este el después y me gusta mucho cómo queda esta imagen entonces una vez que ustedes están conformes con lo que hicieron dentro de este sector le dan aceptar fíjense la diferencia y original 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 acá hicimos la gradación ahora vamos a hacer algunos pasos más para mejorar esta imagen voy a volver a abrir este filtro porque acá le quiero hacer algo más pincho sobre el filtro se me va a abrir habíamos trabajado únicamente sobre el color de punto vamos a ir ahora a donde dice claro y voy a trabajar sobre los negros únicamente los voy a tirar hacia la izquierda un poco hay nada más que eso ahí está eso quería perfecto muy bien una vez que termine en cámara raw que fue facilísimo voy a hacer un ajuste de corrección selectiva le voy a poner una máscara de recorte para que trabaje únicamente sobre esta capa y acá en el negro solamente en el color negro voy a moverlo un poquitito hacia la derecha pero levemente hay tres vamos a ver si le puedo dar cuatro más a ir probando no tiene que ser mucho ahí está ok y ahora le voy a hacer otro ajuste de brillo y contraste y lo que voy a tocar en esta imagen es el brillo únicamente que se lo voy a sacar un poquitito bueno vamos a ver si sacándose la ahí está eso me gusta ok voy a hacer un grupo esta era la imagen original y esto es lo que editamos en dos segundos o sea en poquísimo tiempo con el filtro de cámara raw y dos ajustes ahora voy a poner si quieren si quieren voy a poner en todas las capas control al para generar una nueva capa con toda la información y esta capa que está acá arriba le van a poner otra vez un filtro de cámara raw pero van a ir a las máscaras acá y van a seleccionar el sujeto ya está seleccionado el sujeto le voy a quitar mostrar superposición no quiero que esté en rojo y acá voy a trabajar únicamente sobre las iluminaciones y vamos a ver, le voy a quitar un poco de iluminación hacia la izquierda ahí está, eso es lo que quiero perfecto, le doy a aceptar fíjense esto sería menos iluminaciones sobre ella ahí está vemos ahí como se notó la diferencia le quitamos ok, y ahí vamos a ver de vuelta el antes y el después acá desaturamos la imagen conseguimos un efecto a mí particularmente me parece mucho más artístico esta edición que la edición original pero bueno, como les digo, cuestión de de criterios de gustos voy a ir a la otra imagen que es todo lo contrario voy a duplicar control j la voy a convertir en objeto inteligente esta imagen pertenece a un taller que nosotros hicimos que fue uno de los mayores videos vistos en el canal que ha tenido éxito y que le sirvió a muchísima gente sin embargo, ahora la vamos a editar en dos segundos vamos a hacerlo rápido insisto con dos segundos en un tiempo breve eso es lo que quise decir bueno, vamos a hacer lo mismo filtro filtro de cámaras raw vamos a ir a punto de color recuerden que esto está acá en mezclador de colores les va a salir así pero ustedes tienen que ir a la segunda opción que dice color de punto y acá va a elegir el cuenta gotas vamos a comenzar con el amarillo ahí está el amarillo y lo que quiero es saturarlo así que voy directamente a la saturación ahí bien saturada ahora voy a elegir otro color y que quiero este en línea vamos a ver si puedo seleccionar algo de línea ahí me sale también lo voy a saturar vamos a ver si cambiando ahí está ya y ahora otro color que vendría a ser el verde vamos a y acá voy a mover me voy a fijar ahí podría ser genial una vez que ya tengo todos los colores que necesitaba no en este caso usé 3 en el caso anterior usé 2 eso no tiene un arreglo ustedes tienen que ir fijándose la cantidad de colores que quieren movilizar y cambiar podríamos elegir otro más acá y no realmente no porque los colores son los colores que centrales de la imagen pero bueno me voy a ir a color y voy a hacer perdón aclaro voy a quitar un poquito de negro ahí está genial le doy a aceptar vamos lentamente levantando la saturación voy a volver a colocar una capa de ajuste de corrección selectiva una escala de recorte con el negro hacia la derecha un poquitito ahí se me fue mucha ahí podría ser y ahora una capa de brillo y contraste voy a tocar el brillo y a ver hoy le habíamos quitado brillo a la imagen anterior vamos a ver si le queremos quitar o le tenemos que subir en este caso yo diría que habría que subirle un poquitito le vamos a subir un 10 nada más más o menos 10 acá porque si no ahí está y ahí perfecto ahora voy a combinar de vuelta todas las capas control alt y más e me va a generar una capa con toda la información y voy a volver a repetir el paso este el último filtro de cámara raw las máscaras sujeto le quito la opción de la máscara roja y voy a trabajar sobre las iluminaciones se las voy a bajar un poquitito ahí y voy a trabajar un poco sobre los negros a ver si ahí estaría sin exagerar cuando estoy conforme con el efecto que conseguí sobre el sujeto le doy a aceptar ahí está miren quitamos un poco de iluminación y es de vuelta menos iluminación sobre edad sobre la madera ok vamos a hacer un grupo de acá a acá esto es lo que lo que teníamos como original fíjese yo creo que a esto le faltaba un poco de color y después esto es lo que hicimos recién vamos a hacer un zoom para poder apreciar mejor rapidísimo y de esta forma obtenemos una gradación realmente que le queda absolutamente bien a las imágenes esto me encanta tiene una cosa artística muy muy y acá también pasamos de una imagen casi plana a darle un poco de volumen con los colores bueno gente eso es todo si vean vean este vídeo porque sin dudas las fotografías que tienen buen color son las fotografías que destacan usando esta técnica van a poder hacer cosas realmente fabulosas con sus imágenes